Muy buenos días, marzo 21 de 2020, estamos aquí en Calipatria, California en la construcción de cercos y pisos y todo lo que es lo que conlleva un rancho de engorda aquí estamos abriendo un lavadero, lo vamos a colocar y allá al fondo vemos las vacas del rancho existente allá la maquinaria, al fondo vemos la maquinaria que está utilizando para estos trabajos aquí notarán pisos, que se están colocando cercos, los bebederos, todo lo necesario para que la cosa se haga a pedir de boca con ustedes, su amigo Armando Villarreal Armando Villarreal, mucho gusto con ustedes Armando Villarreal